Justamente hemos tenido una reunión con Mercedes Potosí y con Gobernación, donde el gobernador ha instruido de que se proceda ya con la contratación del recurso humano para que el Centro de Sevilla continúe en funcionamiento, ya que continuamos en una emergencia sanitaria. Tenemos entendido que la convocatoria ya está a publicarse, para que los profesionales que trabajan en el Centro de Sevilla puedan repostularse por la experiencia que tienen y si algunos ya no desean, igual los profesionales que no tengan trabajo o que tengan la intención de incorporarse al equipo del Centro de Sevilla también puedan postularse. Esta convocatoria va a ser publicada en la página oficial del Mercedes Potosí para que toda la población y los profesionales puedan postularse. Como les indico, es una postulación abierta para que todos los profesionales compitan y los mejores profesionales se incorporen a trabajar en el Centro de Sevilla. ¿Cuánto personal aproximadamente se va a requerir entre doctores, médicas y enfermeras, ayudantes? Bueno, para esta primera etapa que estamos hablando, que todavía no hay un rebrote evidente con el número de pacientes en el Centro de Sevilla, está previsto 179 funcionarios, especialistas, médicos, enfermeras, todo el equipo. En sí, actualmente nosotros tenemos ya trabajando un equipo de profesionales en el Centro de Sevilla. Nos estamos basando en el mismo número, incorporando algunas áreas que han sido, podría decir, descuidadas, porque no se pensaba que el COVID iba a afectar, pero actualmente tenemos partos, cesáreas, problemas traumatológicos, cirugías de vesícula en pacientes COVID positivos. Entonces, esas áreas están siendo fortalecidas en esta convocatoria. ¿Estaríamos preparados para recibir el segundo rebrote? Bueno, ahí es un poco de analizar, ¿estamos o no estamos preparados? Si nosotros hablamos del pico máximo que tuvo el Departamento de Potosí, en este caso el Hospital Bracamonte y el Centro de Sevilla, que fueron el mes de julio y agosto, podemos responder, porque en terapia intensiva actualmente tenemos 32 camas, actualmente 22 funcionando con todo, y las demás que están dispuestas a funcionar también. Nos hablamos de 32 camas en terapia intensiva, terapia intermedia que de momento están 34 habilitadas, pero con opción de ampliarse hasta 60, y la parte de internación de sospechosos, que están con 80 camas, lo que antes se atendía en el EXERES, o CDG, que funciona en algún momento como atención a pacientes COVID. De estar preparados no sabemos cuál va a ser la cantidad de pacientes que nos lleguen. Si llega al pico de julio o agosto, estaríamos diciendo, estamos preparados, vamos a poder atender, pero no sabemos cuál va la magnitud de este segundo brote, por eso es que como Hospital Bracamonte, esta mañana en reunión con el Ministerio de Salud, hemos previsto que el Bracamonte sea otra opción, en caso de que rebase la capacidad del Centro Sevilla, aquí habilitar por lo menos unas 6 a 8 camas de terapia intensiva, que es lo que más preocupa a la población. Sin embargo, siempre hay que recomendar a la población que se cuide. Yo creo que el Departamento de Potosí y la población potosina ha sido la más educada. Si ustedes revisan la parte estadística, Potosí ha tenido los indicadores, podríamos decir, más positivos en esta pandemia, de menos decesos a nivel nacional, tomando en cuenta departamentos como Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, que Potosí, comparado con departamentos como Chukisaca y Oruro, hemos sido los menos afectados en fallecimientos. Sí hemos tenido bajas, pero hemos sabido, creo que la población educada ha sido la que también ha previsto de que no ocurra eso. En este momento, lo que nos queda es llamar nuevamente a la población que continúe con esas medidas de bioseguridad, que un poco restrinja las fiestas de fin de año en aglomeración, porque cuidado que sea otro foco, porque cuando uno empieza a lamentar los hechos es cuando uno de sus familiares cae, está en terapia intensiva entre la vida y la muerte y recién uno valora. Entonces, antes de que ocurra esto, pedir siempre a todas las familias potosinas, cuidémonos, cuidémonos a nuestras familias y a los que están al entorno nuestro.